que nos vamos hola hola bueno pues buenas tardes chicas a todas ya estoy aquí lista preparada este pues hoy les voy a presentar la receta de las lentejas y chiles a la tocineta ok bueno el día de hoy voy a ocupar dos productos básicos de tupperware que uno es la la olla micro pro si la olla de presión que maneja tupperware que está hecho con un producto pues es un plástico no es un vidrio líquido verdad ya supimos de qué material es este porque no sabíamos pero ya saben que acabamos de regresar de capacitación entonces vamos está muy fácil la receta está muy rica y muy deliciosa y práctica para todas esas chicas que ya la tienen en casa es la olla de presión ok tupperware ya saben y pues yo lo único que voy a poner aquí yo ya tengo aquí mis lentejas este pues las puse ahorita las estuve enjuagando ok y pues estamos ahorita lo que voy a hacer es tirarles el agua ahorita va a haber un espacio para estarles contestando así que pongan sus preguntas por favor que ahorita yo se las voy contestando y la voy a poner en mi olla ok recuerden que esta olla por dentro tiene una medida tiene una medida donde hasta ahí tiene límite para que ustedes le pongan el agua otra cosa que le voy a poner para este para darle un toquecito especial pues va a ser jitomate jitomate para que tenga un buen sabor un buen sabor le voy a poner aquí mi jitomate lo voy a partir en dos si el jitomate y se lo voy a poner también aquí y lo voy a lo voy a picar así para como tipo purecito ok aquí con mi power chef aquí tengo ya mi power chef bien listo ya saben que el power chef viene en su kit de inicio entonces lo voy a mezclar lo voy a hacer como un purecito ok si no lo si no lo si ven que les queda un poquito grande lo vamos a mezclar ok y se lo voy a vaciar a mi olla lo padre de esta olla yo les comentaba la vez pasada es que este si ustedes depende de como ustedes pongan ahí su su mezcla es como se van a quedar se quedan los si quieren las cosas en cuadritos así se va a quedar la consistencia no pierde cuando ustedes cocinan en esta olla y luego otra cosa que le voy a poner va a ser cebollita y cilantro que aquí mismo lo voy a poner voy a poner la cebolla si aquí está cebolla esta se la voy a dejar en cuadritos y el cilantro que ya lo tengo aquí y se lo voy a poner ok lo voy a picar de tal forma como si fuera para tacos y están diciendo que el power chef es perfecto para picar verdura para tacos como a mi me gusta la birria con repollo queda oh my gosh super bien esta bien fácil chicas si este power chef es para picar les voy a enseñar como queda de hecho huele a tacos ya a quien no le gustan los tacos pero ahorita vamos a hacer una deliciosa unas deliciosas lentejas ok aquí está así queda ok así queda así queda bien picadito en cuestión de segundos ok pongan sus preguntas porque ya ya este perdón pongan sus preguntas chicas que ahorita les vamos a contestar ok pongan sus preguntas pueden preguntar voy a poner aquí voy a mezclar voy a ponerle toda esta mezcla cilantro con cebollita ok aquí y yo le voy a poner un toque especial chicas aquí que creen que le voy a poner aquí especial a mis a mis tengo mis secretos chicas ya saben que yo tengo mis secretos pero aparte que creen ando muy contenta porque hoy estoy estrenando mandil ay es topperware es topperware chicas este mandil es topperware miren aquí dice aquí dice no crean que estoy usando otra cosa que no es topperware pero aquí se ve la marca y estoy bien contenta porque estoy estrenando un mandil ahí está ok no se ve mucho la marca pero yo sé que es topperware así que estoy muy contenta chicas entonces luego le voy a poner tocino chicas tocino muy delicioso el tocino y este le va a dar así como que un saborcito más rico y delicioso a mis deliciosas lentejitas ok y vamos con todo vamos con todo con el tocino ok ok voy a picarlo ya tengo aquí mi tablita y tengo mi cuchillo que recibí en mi kit de inicio ya lo tengo aquí muy perfectamente y esto lo voy a partir en cuadritos en cubitos ok 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 en cubitos y ahí va aquí los voy a poner tocinito ahí está tocino otra cosa que le voy a poner ajos no no le manejo señor no manejo le pueden poner sal con ajos si tiene chicas sal de ajos si si donde está tu dime yo lo voy ahí en esta puerta ok este le voy a poner ahorita tantito bueno ya le puse aquí el tocino ahorita les voy a enseñar como va quedando ok aquí ok en lo que están preguntando ahí están preguntando que cada cuando se cambia el catálogo el catálogo cambia el regular el grande el que tiene la olla apilable en la portada cambia cada cuatro meses y todavía va a estar todo abril ok empezó en enero y termina en abril y el de especiales es cada mes chicas así que prepárense con sus catálogos chicas yo aquí le voy a poner tantita sal con ajo ok ahí está sal con ajo y también le voy a poner salecita ok aquí está mi sal aquí está la sal le voy a poner la sal y eso es todo lo que le voy a poner recuerden que esta olla micro pro solamente la podemos usar este 30 minutos en el microondas 30 minutos es lo más que podemos usar nuestra olla en el microondas no podemos usarla más si ven que cuando ya sacan lo que cocinaron este ya les van a necesitar más tiempo chicas van a tener que esperarse a que se enfríe y volverlo a meter ok entonces yo ahorita la voy a poner 30 minutos voy a poner ya mis lentejas ah les quiero enseñar como van quedando las lentejas miren así ya quedó todo y aquí no le estoy poniendo más agua porque no se les puede poner más agua pero ya si queda la mezcla yo ahorita se las voy a enseñar ya cuando estén listas mientras que se mete al microondas bueno otra cosa que les quiero mostrar de la de la olla es que tiene un seguro entonces tenemos que estar bien seguras de que se ponga bien la olla porque si no puede ocurrir un accidente ustedes tienen que poner así este taparla y luego la van a girar hasta que que tope ya topando este es el seguro ustedes lo que van a hacer es meterlo vieron que ya ya se escuchó que quiere decir que cuando ustedes lo ponen ya no se puede mover miren si yo la quiero mover no se puede ya no se abre ya no se abre más sin embargo si levanto el seguro si puedo moverla ahorita la voy a asegurar la voy a cerrar y le voy a poner su seguro entonces la voy a meter al microondas 30 minutos porque es una no se puede está diseñada para nada más 30 minutos ok voy a poner aquí mi microondas en mi microondas 30 minutos y mientras se cocina voy a prepararles otra receta muy rica también también otra cosa que nos dijo Vanessa que que si les hace falta más tiempo para de cocción que es muy raro pero si hay veces que hace falta la olla no puede estar más de 30 minutos en el microondas hay que sacarla dejarla un ratito y volverla a meter al microondas ok para que no les vaya a ocurrir un accidente y también recuerden que tiene un límite de un límite de capacidad para el agua no la pueden llenar más de ahí y viene en la parte de adentro de la olla ok bueno voy a seguir con mi segunda receta de hoy este va a ser una plancha micro pro ok la voy a usar en la plancha micro pro y voy a hacer unos chiles a la tocineta ok unos chiles a la tocineta muy deliciosos muy ricos esta plancha les voy a explicar un poquito para que sirve es para poner nuestro para poner todo como al grill este la semana pasada les hicimos unos sandwich verdad un sandwich aquí al grill también unos también podemos hacer unos molletes este se pueden hacer muchas cosas aquí hamburguesas el pollito a la plancha todo lo que ustedes quieran hacer a la plancha aquí lo pueden hacer ok entonces ahorita yo les voy a preparar este los chiles a la tocineta con queso si muy ricos y los voy a preparar en esta plancha entonces yo ya tengo aquí todos mis chiles los voy a ir preparando les voy a quitar el rabo les voy a quitar el rabo y los voy a abrir chicas los voy a abrir y le voy a sacar todo lo que está aquí adentro wow ok tienes de plástico van a dar unos guantes para no enchilar estos chiles los estoy haciendo aquí chicas porque a la chica dueña de la casa la que nos prestó la casa ahí anda arriba ella ella que ven allá arriba ella ama estos chiles verdad y por eso le vinimos a hacer sus chiles que como dice dice que quiere chile ya me van a prestar los guantes es que recuerda chicas pare de sufrir pare de sufrir haber sabido otra cosa quiero contestar una pregunta rapidito en lo que Vanessa ahí está poniendo sus guantes es de que están diciendo que las las especiales son para los clientes chicas las muestras es lo único que son para nosotras como consultoras entonces todos los que vienen en especiales en especiales que en el folletito de especiales que cambia cada mes es para los clientes para que ustedes puedan vender más rápido y las muestras son los productos los mismos productos pero solamente podemos comprar uno de cada uno para tenerlo como muestra y así poderle mostrar a nuestros clientes lo que viene en ese folletito de especiales entonces las muestras para nosotros y el folletito de especiales que cambia cada mes es para los clientes ok ya tengo mis guantes chicas la verdad no estoy acostumbrada a trabajar con guantes por eso nunca me ven con guantes este ni cuando hago la limpieza es algo que no ni cuando hace frío chicas entonces soy como que muy desesperada yo por eso no tengo pero no ya voy a empezar a usarlos entonces miren entonces aquí dice que para que no me enchile ok voy a limpiar estoy limpiando yo mis chiles todos los voy a limpiar aquí muy bien que se les quite todas las semillas se pueden ayudar con una cuchara que es muy fácil o la cuchara es más fácil ya la tengo y voy a seguir de uno por uno saben que hay un producto chicas que nos llegó este que parece un cuchillito en un cupón que nos ganamos nosotras y ese es especial para quitar las semillas de los chiles es un negro como un tipo cuchillito yo se los voy a mostrar al rato que llegue a la casa pero bueno tiene de todo tiene de todo si es para quitar eso me lo hubiera traído ya me lo tengo dice que para que el catálogo de fundación Vanne quieres explicar o quieres explícalo Vanne se está limpiando los chiles en lo que terminamos ok el catálogo de fundación como saben Topperware pues es una empresa este muy muy importante y también a la vez maneja aparte del polletito de especiales maneja el catálogo de recaudación es decir que todo lo que venda lo que venda Topperware de ahí el dinero queda una parte va destinada a alguna causa entonces ustedes también pueden comprar de ese catálogo de recaudación lo que pasa es que si hacemos venta de 500 o 200 no nos ganamos ningún regalo porque de hecho la ganancia va para esa fundación entonces ustedes pueden ordenar también del catálogo de recaudación pero no van a llevar regalo pero si llevan una buena comisión voy a investigar bien bien cuánto de comisión va porque son varios porcentajes que se maneja pues lo de Topperware a la fundación y pues cuánto vamos a ganar nosotras pero si viene un poco más barato este bueno viene muy buena la especial y si viene en buen descuento a las que compren en recaudación pero recuerden que no se van a ganar los regalos de anfitriona ni el regalo de agradecimiento por 200 ni 500 pero si pueden ordenar de ahí y vienen diferentes productos que no vienen en el catálogo obviamente de especiales ni en el catálogo regular ok ok otra pregunta que están diciendo que que ganan cuando haces o hacen una venta de 500 esta pregunta fue hace arribita la pregunta es tú ganas como todas las consultoras el 25% de ganancia pero aparte acuérdate que te llevas regalos el regalo de 200 de agradecimiento y te llevas el regalo de 500 entonces esa es tu ganancia por tu venta de 500 tu porcentaje o cualquier anfitriona que se gane pues que te levante una venta de 500 se va a llevar el regalo y se va a llevar el regalo de anfitriona el regalo de agradecimiento y obviamente su descuento como consultora esa es su ganancia por la venta de 500 y si quieres un cheque de parte de la compañía pues ya saben que tienen que trabajar para subir a nivel a manager o manager estrella o obviamente pues directora si dice Saris que si se puede mostrar a nuestros clientes si si se puede Saris si se puede enviarlo nada más que ya saben que no van a recibir regalo hola Samantha y Lile y te mando un saludo la muñeca hola muñequita hermosa no fuiste a la junta el día de hoy a la que están haciendo en Fullerton que nos diga que nos diga si se acudió si fuiste si pudiste ir déjenme ver que más están poniendo las preguntas pongan sus preguntas por favor chicas porque este espacio es para ustedes este espacio es una demostración de cómo usar sus productos y a la vez vamos a estar cada jueves este hoy si nos retardamos un poco el tiempo porque estamos aquí con las chicas aquí platicándolos un poco de lo que vivimos acá en Orlando entonces este por eso es que nos tardamos para hacer el video pero aquí está como se los prometimos cada semana tras semana vamos a estar haciendo videos para que ustedes aprendan cómo cocinar con sus productos porque luego este hay que hay que aprender a hacer las demostraciones chicas para que tengan más clientes y les compren más los productos entonces aquí pues ya ven que Vanessa está preparando unos chiles ahí ya les quitó este entonces voy a seguir con la receta ya tengo ya mis chiles aquí todos limpios y yo les voy a poner poquito queso aquí adentro ok los voy a rellenar de queso si los voy a rellenar de queso y los voy a envolver también muchas gente les dicen chiles a la momia porque porque van así como que envueltos como momias ok los vamos a envolver muy bien ok los voy a envolver miren para que vean cómo va a quedar mi chile envuelto ok chile envuelto niño envuelto momia momia envuelta como le quieran llamar pero recuerden de tener sus chiles bien limpiecitos es chile mozarela queso mozarela yo ya lo tengo aquí rayadito chile mozarela y voy a enredarlos ok voy a enredar los chiles tan ricos y deliciosos chiles gracias por venir ahí te guardo lentejas para que vayas chicas este y pues también acepto sugerencias si quieren alguna receta para que me den idea chicas porque luego eso de que voy a hacerles de cocina que les voy a cocinar ahora ya luego se me borran luego las ideas ok sigo rellenando aquí los chiles y los sigo envolviendo y mientras se siguen cocinando las lentejas esto no pare de trabajar con los productos tupperware porque así ustedes mientras hacen una cosa se cocina la otra y en bien poquito tiempo muy poquito tiempo entonces aquí sigo yo enredando mis chiles se les antojan chicas de donde nos visitan de donde nos ven platiquenme por ahí ahí está ahí está preguntando vanessa oigan chicas otra pregunta que están diciendo aquí es que dice que les recomiendas para hacer en su primera demostración miren algo que yo siempre uso es productos del kit de inicio porque porque así la gente se anima más a reclutarse este te recomiendo que puedas puedes hacer el ceviche de jaiba que es muy fácil y se prepara como en 7 minutos yo lo hago casi siempre en 7 minutos todo picadito también lo podemos hacer en otro en otro o te voy a compartir uno de mis videos para que lo veas puedes hacer eso o el pastel también el pastel este que se hace en la olla pilable en 10 minutos en 10 minutos exactamente en 10 minutos también ese está muy padre para que lo hagas porque también usas el power chef y pues si tienes la olla pero si si no pues yo les recomiendo dime cuando vas a tener tu fiesta y yo te puedo ayudar a que te prepares para que la hagas ok si alguien va a hacer una fiesta chicas quieren este hacer una fiesta con algunas de sus amigas este háganmelo saber chicas mi hermana y yo vamos a estar disponibles para ayudarlas y para capacitarlas que no les den miedo ofrecer las fiestas que no les den nada de miedo porque recuerden que si ustedes este se se capacitan y demuestran los productos pues es una forma de como vamos a vender más rápido el producto ok sobre todo hay muchos productos que son una maravilla la mayoría son una maravilla yo trato de siempre recomendarlos porque realmente los uso y me ha funcionado estoy muy contenta y ustedes aquí ven que es verdad que todo lo que hacemos es en bien poquito tiempo que más ok otra cosa que están preguntando es de que por ejemplo este bueno ya saben que la inscripción de tupperware cuesta 99 dólares el kit de inicio y este lo pueden hacer en dos pagos que es como pedimos el de 39 más gastos y envío y tienen 60 días chicas para pagar los 60 pendientes es decir tienen dos meses para pagar los 60 pendientes pero hay una opción de que ya no paguen esos 60 si ustedes someten un pedido de mil dólares antes de cubrir esa fecha que son los 60 días este por ejemplo pueden hacer una orden de 500 el primer mes y la segunda otros 500 siempre y cuando no se venza el kit te queda pues nada más con el primer pago que creen don topperware nos perdona los 60 pendientes y ya te queda nada más con lo que dice al principio verdad yo dice yo he hecho varios pedidos superando mil tengo derecho a no pagar si laurita solamente hay que revisar tu cuenta a ver si ya si no fue antes de los porque recuerden que nada más tiene 60 días y hay que revisar ok hay que revisar que más hay que revisar otra pregunta que dicen yo estoy tratando de convencer a una muchacha para para esta que si que no pero esta que si que no ok pues si esta que si que no es porque no le hemos dado la información correcta no la hemos convencido chicas así que entrenense lo más que puedan para que puedan este pues poderla reclutar verdad reclutarla en su equipo este pero tienen que darle la información las ganancias y todo para que se anime chicas pues ya aquí están mis chiles mis chiles este a la mumia mis chiles a la mumia mis chiles este envueltos a la tocineta ya como ustedes le quieren llamar nosotros vamos a esperar porque nada más tenemos aquí un microondas vamos a esperar a que terminen las lentejas mientras pueden seguir preguntando nos pueden seguir haciendo preguntas porque vamos a seguir este vamos a esperar un momento nos quedan todavía uy todavía 15 minutos chicas bueno dice 17 hola buenas tardes vete aquí preparando unos chiles entramos al otro que el otro el otro no yo creo que así mientras le damos para las brochetas palitos chiles una manzana una manzana un pepino chicas les voy a hacer una demostración aquí mientras porque nos está sobrando tiempo estamos improvisando nos está sobrando tiempo pero yo me vine preparada con otro producto nuevo voy a hacerles una receta voy a poner aquí toda mi basura voy a limpiar ya saben que siempre hay que limpiar cuando terminamos de hacer voy a lavar esto y voy a reservar aquí en un ladito pongan sus preguntas por favor pongan preguntas porque les voy a hacer una demostración de un producto gracias voy a hacer la demostración de un producto nuevo pongan sus preguntas chicas está preguntando mirna que como puedes enviarle un pedido a una clienta mirna si se puede claro que se puede el sistema de topperware está diseñado para que mandes para que en una sola orden hagas un pedido para la consultora un pedido para la la anfitriona y un pedido para un cliente entonces está la opción ahorita no te puedo explicar porque obviamente son pasos a seguir en el sistema pero ahorita que terminemos el video y que esté en la computadora en mi casa yo te digo como lo puedes hacer nada más ten bien lista la dirección a donde se va a mandar al cliente pero si estás ahí y lo quieres hacer en este momento solamente te tienes que ir a enlaces rápidos adjuntar agregar un nuevo pedido al cliente y ahí lo puedes hacer si no yo te puedo ayudar ahorita que llegue a mi casa y que esté en mi computadora ok pero es muy fácil nada más enlaces enlaces rápidos agrega es una es una orden es una orden con fiesta y ahí es donde te vas a ir agregar un este una orden al cliente en enlaces rápidos en enlaces rápidos ok perfecto bueno chicas este voy por lo que por el el nuevo producto alguna otra pregunta que tengan pónganla ahí porque recuerden chicas que vamos a estar este pues contestándoles todo lo que tengan chicas recuerden este que pues esta es una oportunidad para todas ya saben que está hermoso ahí a Orlando donde fuimos ver los nombres de ahí de algunas de las chicas de verdad que no tiene precio y pues ahorita estamos esta idea de las juntas y de hacer las demostraciones para que ustedes también aprendan a usar los productos como ahorita pues ya tenemos allá la la multi olla este inteligente este en el la olla de presión en el microondas ya tenemos el el espiralizador ya lo está preparando aquí Samantha y pues ya también tenemos ahí en la fila poner los chiles este a la tocineta y dice no hay cobro extra por mandarle es lo mismo nada más tienen que pagar los gastos de envío y tax es Laurita Chávez nada más tienen que pagar lo mismo ellos así no nos sale doble envío porque luego tenemos que enviarlo para acá y luego después enviárselo al cliente pues ahí ya luego nos sale doble envío pero si lo hacen directamente en el pedido siempre y cuando no hayan pagado porque si pagaron ya no se puede agregar el pedido al cliente a menos de volverlo a hacer entonces tienen que estar ahí bien al pendiente es aprender mucho chicas aprendan 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 porque en verdad hay mucho que hay mucho que hacer mucho mucho que hacer y también dicen Lilia Flores lee mi mensaje vamos a ver que dice la muñeca que luego se pierde muñeca Lili lee mi lee mi mensaje quiero saber el catálogo recaudación ya lo dije muñeca donde andabas muñeca te voy a volver a explicar ok el catálogo de recaudación es un catálogo que se hace ya saben que por la compañía Topperware tiene mucho mucho este mucho pues apoyar y apoya recaudaciones entonces ciertas ciertas este pues ciertas ayudas más que nada entonces nos agregó un catálogo que es de recaudación para poder este juntar pues dinero y entregar cheques a ciertas fundaciones entonces por eso es que nos puso ese catálogo de recaudación si pueden mostrar al cliente si pueden hacer pedido de ahí pero lo que no pueden es ganarse los regalos porque recuerden que Topperware pues la ganancia ya la está destinando a alguna causa pero se puede mostrar y pueden levantar pedido de ahí ok entonces chicas bueno vamos a les voy a explicar la tercera receta este ahí preguntaba también Blanca Silverio está diciendo ya le contestamos si se puede enviar un pedido directo a tu cliente claro que se puede enviar este nada más es cuestión de separar los pedidos y en una sola orden se puede hacer ok bueno chicas pues ya voy a empezar aquí yo súper emocionada suene la campana por ahí porque chicas este es el nuevo producto ok el nuevo producto se llama espiralizador es el nuevo producto de Topperware que próximamente va a estar en el libro y lo van a poder comprar ustedes ahí muy bonito chicas y se van a preguntar para qué sirve bueno pues ahorita está una promoción todavía no se termina esta semana y la que sigue hasta el próximo viernes este todas las chicas que ya son consultoras se lo pueden ganar tienen que hacer mil quinientos durante el mes en órdenes este si alguien tiene una duda cuánto lleva ahí yo le puedo decir porque este producto se lo pueden llevar hasta su casa y bueno en realidad nada más es esto la parte de arriba lo que estaba lo que está lo que van a vender pero creo que también se van a poder llevar la base ok la base pues ya saben que es la misma base que se ocupa para el Fusion Master que se ocupa para el molino que se ocupa para el moledor de carne para el moledor de carne es el mismo pero yo ahorita lo voy a usar aquí y lo voy a poner ok esta es la base ya saben que viene con un seguro viene con un seguro y ya está oliendo bien rico la lenteja chicas bueno entonces voy a poner mi base en una superficie este lisa y voy a acomodar esta parte que es pues la parte del espiralizador la voy a meter aquí y aquí voy a fijar mi base para que no se me mueva estoy bien emocionada chicas porque somos de las primeras que tenemos este producto en casa casi nadie lo va a poder ahorita lo está demostrando hasta pasando la siguiente semana o las que ya se lo empiecen a ganar pero yo estoy bien emocionada porque ya estoy haciendo mis videos con este y luego este mismo producto cuenta con tres conos ¿sí? tres conos diferentes que vienen siendo las medidas con las que se va a hacer diferente en los cortes hay cortes más gruesos hay un solo corte y hay el corte este más chiquito ¿ok? como tipo espagueti entonces yo te voy a ocupar vamos a vamos a picar un un pepino ¿sí? y lo voy a hacer con el corte medio ¿ok? voy a agarrar el corte medio y es muy fácil de poner ustedes lo único que tienen que meter es aquí este el el corte o el pico no sé como se le llame y lo vamos a sellar hasta truena miren voy a poner de nuevo truena truena chicas y quiere decir que ya está puesto el corte que voy a hacer y la otra parte que viene pues es la parte de atrás donde vamos a empujar nuestro nuestro producto voy a usar este mismo bowl lo voy a enjuagar están diciendo que cada cuando cambia el producto el perdón el proyecto de recaudación de venta al parecer chicas creo que cuatro o cada seis meses es cada seis meses sí perdón es cada seis meses no es cada mes como el otro así que no esperen producto hasta como abril o mayo que son cada cada seis meses que lo están cambiando así que tienen tiempo todavía para hacer sus pedidos de recaudación ok entonces yo ya voy a poner aquí ya tengo aquí yo mi bowl este mismo es el que voy a ocupar para si ya son chicas tupperware obviamente tienen este este bowl que lo recibieron en su fin de inicio a las que se inscribieron son más pequeños las que ya se inscribieron las que no únanse a la compañía tupperware ok y pues voy a poner aquí yo ya mi tablita voy a partir mi pepino en dos partes ok porque está un poquito largo lo voy a partir en dos partes le quité las dos orillas y lo hice en dos partes ok y también esta base pues trae unas cuchillitas como lo pueden ver por ahí ok trae estas cuchillitas que es donde se encaja la fruta pero primero yo voy a meter aquí la fruta y luego la voy a meter por el otro lado la parte del espiralizador ok ya lo metí aquí y ya voy a empezar lo pongo hasta la orilla ok lo puchas lo puchas lo puchan chicas y pues aquí viene su manijita ok viene su manijita y le empezamos a dar vueltas y fíjense como empieza a salir lo estoy haciendo junto con la con la cáscara para que ustedes vean que este es más natural es más saludable comerse ahí va ahí va ahí va y fácil ustedes van a poder hacer una deliciosa ensalada ok wow miren que padre una deliciosa ensalada con este espiralizador y aparte va a tener otro va a tener otro forma porque ya saben que luego hacemos las ensaladas y aquí vas a poderle dar otra forma a nuestra ensalada que pueden picar ahí Samantha pueden picar una manzana también una calabaza una papa este que más pueden picar pepino como pueden ver me encanta porque sale así como un espagueti y se les antoja a los niños a los niños se les antoja más así las verduras eduquen a sus hijos a hacerles cosas saludables aquí miren quiero enseñarles como 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 quedan cortadas las piezas wow digan si se les antoja wow ahorita le vamos a poner tienes limón miren ahí está díganme si se les antoja traigo mis guantes traigo mis guantes digan si se les antoja o no este es espiralizador está muy padre está muy rico gracias miren ya me traje una aquí tajita a mi ya me hace me antojo voy a voy a partir aquí un limón voy a enjuagar si y voy a ponerle tajín y limoncito porque la verdad es que si se antoja si o no se les antoja denle un like manden corazones las chicas que están en vivo viéndonos para que vean que si se les antoja y que está padre está genial dice para la espagueti también calabaza dice blanca silverio y que donde pueden ver las especiales de recaudación de fondos que estás explicando si este en la hay un hay un mandale un mensaje en inbox a mi hermana para que te mande el video el catálogo virtual o también si ya ya chica topperware lo puedes ordenar ya se les ha estado mandando por ahí la información el código pero si no lo tienes con mucho gusto te lo podemos mandar te lo vamos a mandar de nuevo aquí está si veo que si se les antoja porque están mandando corazones si se les antoja le están mandando corazones ay Samantha que rico a poco no se les antoja si lo voy a dejar aquí listo para ahorita tomarle una foto y subirla ok nadie lo va a probar nadie le va a meter las manos porque yo sé que se les hace agua la boca chicas pero se los voy a compartir ahí en una foto este ahí en mi facebook para que se les antoje más y hagan su orden chicas para que se lo ganen ahorita se lo pueden ganar gratis ya no lo quiere gratis digan si no lo quiere gratis déjenme ir por la campana déjenme ir por la campana díganme si no se les antoja gratis este espiralizador si no cuando salgan inmediatamente ordenenlo chicas ordenenlo porque está muy rico acá voy a lo voy a reservar en un lado pero también les voy a hacer una demostración de una voy a quitar este yo traigo aquí una papa no tenemos que como se lo pueden ganar se lo pueden ganar si eres consultora con 1500 de venta en este mes está todavía la promoción vigente solo este mes solo este mes si eres consultora si no vas a tener que comprarlo y si no únete a la compañía chicas todas las que están ahí en la casa de Lili perdón se me olvidó chicas que miren que padre porque se quedan ahí las semillas si ustedes hacen una manzana se queda aquí la semilla y esto me encanta me encanta porque no se comen las semillas chicas si con cuántos les sale gratis si eres consultora con 1500 1500 chicas 1500 hagan su orden de 1500 en ventas en su cuenta y se lo ganan gratis fíjense ahora voy a hacer otra que me gusta no traigo los palitos pero voy a hacer un corte con esta esta papa y esta la pueden dorar también aquí en el en el sartén es más se las voy a hacer doradita ¿puedo? aquí a mi a mi chica nuestra aficiona de la casa mi casa es su casa dice nuestra consultora que su casa es nuestra casa ok hagan sus demostraciones voy a poner otro cono chicas y voy a poner a calentar aquí tantita este tantito aceite ay no me haces un huevo también porque lo si porque lo voy a hacer aquí improvisado ok lo voy a improvisar aquí para que vean que quedan bien buenas estas poner un poquito más de aceite recuerden que esta es la cocina de Jessy ¿ya está calentando? ¿si Jessy? ya póngale el aire allá para que se le vaya el humo el otro ajá bueno ahí para la luz y allá para el aire así bueno creo que ahí está ya se está cocinando ok bueno ahora les voy a hacer algo diferente con una papa fíjense lo padre ya estoy cocinando acá el aceite y les voy a poner voy a hacer el mismo procedimiento con la papa lo voy a clavar pongan sus preguntas chicas para irles contestando lo que necesiten pongan sus preguntas por favor ya casi están las ¿cómo se llaman? las lentejas ok fíjense voy a poner aquí mi plato y voy a poner aquí la la papa y vamos chicas vamos con todo ahí baja la papa a ver que sale miren de que forma va a salir la papa aquí los nutrientes no se van a ir chicas porque se queda con todo y cáscara y la cáscara no la podemos comer miren que padre está saliendo si alcanzan a ver gánenselo con mil quinientos de venta gratis en este mes de marzo si se les antoja denle like si les gusta o no les gusta denle like si les gusta nuestra demostración de la papa tornado chicas no tenemos el palito ahorita aquí a la mano porque estoy improvisando pero se las voy a hacer bien ricas ahora no las voy a hacer like ahora no las vamos a dorar ok fritas fritas en aceite ya otra cosa que se me olvidaba decir es que tiene un seguro aquí por ejemplo ya no me deja avanzar y truena truena ahí ya tronó ya se cortó solo si estos fueran este semillas se fueran semillas pues aquí se quedaban ok entonces ya solita se desprendió chicas y así queda la papa tornado oh my gosh miren como queda les gusta chicas wow la verdad es una forma diferente de cocinar gánensela la voy a cortar yo en pequeñas partes ahorita porque la voy a hacer dorada y la voy a meter aquí en aceite si prendió o no vamos a ver si está prendido a ver aquí que me revisen no sé si esta si está prendida esta ah ok tengo duda porque como no es mi cocina chicas este saludos a maría Lucho que se va conectando me estaba preguntando desde hace rato este a que hora es la junta a que hora es la junta nos retardamos un poquito pero aquí estamos porque es que la junta les queríamos platicar toda la historia a nuestras chicas topperware pero vean nada más que padre Vanessa te quedan este tus las voy a freír ahorita aquí chicas dice Ali la verde que ella se las ganó eh Ali Ali Bravo Ali ya te queremos ver en tus videos de cocina Ali ya te queremos ver demostrando tu espiralizador este cuando le llegue a Ali que nos haga una pequeña que va a ser las papas que se vean prendas ok esto es todo chicas ya están las ya están las lentejas ya están las lentejas gracias por las pinzas ya estoy esperando aquí a que se se cosan pero pues este este es el espiralizador chicas que ustedes van a poder las que son consultoras pues se lo pueden ganar y las que no pues únanse a la compañía chicas manden un mensaje ahí con su consultora más cercana para que vean todo lo que se puede ganar con topperware que todos son productos increíbles de verdad este hasta que los usas yo creo que entiendes que todo lo que te decimos es real ok yo ya voy a sacar chicas voy a sacar voy a sacar este de aquí de del microondas la olla y voy a esperar a que se enfríe poquito para que ustedes vean ya me de ya le debo un video a samanta este verano si lo gano samanta quien me lo debe la muñeca eso muñeca eso es la actitud de mi muñeca gracias hermoso chicas ahora voy a hacer lo siguiente ok voy a hacer lo siguiente voy a meter mis chiles a la tocineta chiles a la momia si que pueden ver aquí que están se ven muy deliciosos mama si y los voy a meter ya al microondas los voy a poner por 20 minutos 20 minutos los voy a meter a mi olla este para que ustedes vean ya también 20 minutos tómense su tiempo chicas porque hay muchos muchas demostraciones están diciendo aquí a Anguiano Brenda que se anime a unirse a Topo web dile que te mande esa información y si tiene alguna pregunta que la dejé ahí para contestársela este todas las chicas que se inscriban reciben un 25% más regalos por sus ventas vienen ganando como el 50% y para iniciar solamente necesita 39 dólares más taxis y envío de su caja y los 60 que quedan pendientes del kit de 99 este lo puede pagar en dos pagos chicas hasta en dos meses imagínense inclusive este pues pueden hacer una demostración levantar venta y hacer el pago de los 60 dólares así que le invitamos que se una a nuestro equipo ahí está quien más se quiere unir a la compañía de Topperware quien más se quiere unir a la compañía de Topperware ya tengo ya metí los chiles al microondas vamos a esperar 20 minutos chicas esa olla no se puede usar más de 25 minutos en el microondas no es una olla perdón esa plancha no la pueden usar más de 25 minutos ok más de 25 esta más de 30 no entonces estamos esperando a que se enfríe aquí vemos otra cosa que les quiero enseñar voy a acercarlo está un poquito caliente esta ahí tiene una válvula amarilla no sé si la ven está levantada vamos a tener que esperar a que se enfríe para que se baje la válvula para que ustedes vean si no la pueden abrir así chicas porque puede ocurrir un accidente ya la voy a dejar porque me estoy quemando ok ya se me achillaron los dedos no no se crean este tenemos que esperar de hecho se escucha porque es como una olla de presión tenemos que esperar a que se baje la presión que hay dentro donde se están cocinando las lentejas ok entonces chicas no pidan esta oportunidad yo sigo cocinando acá mis papas estamos haciendo tres recetas bueno hicimos cuatro con la ensalada de pepino de nada de nada aquí estamos a la orden para ustedes chicas así que únanse a nuestro equipo manden la información ahí al video Jessica Morales para inscribirla de una vez y si tiene alguna pregunta le decimos quiere que te mande su teléfono en inbox para ahorita regresarle la llamada y hablarle para que se una a tu equipo Jessy todas las chicas si tienen alguna consultora cercana y están viendo el video si ya nos compartieron ahí este compartan nuestro video chicas para que más chicas vean el video y mándenles informaciones más pónganle ahí en el link que es una clase de cocina y que si necesitan información y pongan su teléfono chicas para que más chicas se unan con ustedes ok pongan su teléfono compártanle pongan sus datos para que aprovechen este video y más personas las alcancen a pues alcancen a ver todas las cosas que hay de Tupperware si viven aquí cerca de Jacksonville ya saben que podemos ir a tu casa y cocinarte que te parece si vamos y te hacemos unas lentejas unos chiles y obviamente con eso imagínense lo grandioso que van a tener ustedes este ahí demostrarle demostrarle esta olla como siempre lo decimos nos la ganamos reclutando personas la Micro Pro también nos la ganamos reclutando personas este casi todos los productos el tazón ahorita que sacó Jesse ese se lo ganó cuando inició en su kit de inicio cuando inició la compañía entonces siempre nos dan regalos porque aparte de nuestro 25% de descuento Tupperware nos da regalos gratis ok cada vez que vendemos más nos da regalos y si vendes más te da más regalos entonces gánense todos los regalos chicas porque aparte eso es dinero es un 25% que tienen extra por ganarse el dinero ok así que no pierdan la oportunidad no pierdan la oportunidad chicas de unirse a la compañía sigo esperando a que se baje esto caliente mientras se cocina las no sé si alguien tiene otra pregunta que nos la hagan háganos las preguntas que necesiten cuando vas a ir a la casa a la muñeca y hacemos algo de tonel posiblemente voy a ir en abril organiza mientras tu chica si es así yo voy a ver la forma de llegar hasta tu casa este para irte a hacer una demostración muñeca este con tus vecinas con tus primas tu familia tu mamá este con todas las personas claro que voy hasta tu casa y te hago una demostración no sé si voy en mayo o en abril ok pero voy a ir a California voy a ir a California todas las chicas de California este para podemos hacer una junta claro que sí organiza la muñeca y voy y te la hago con mucho gusto si si voy y te la hago me puedo comprometer a hacértela a ver quien más que como se hace el pago por del kit de inicio se hace mediante una tarjeta chicas recuerden que luego a veces dicen una tarjeta pues ella porque quiere mi tarjeta la tarjeta chicas es porque no no lo pagan a mi ni a Vanessa ni a Jessica no no lo pagan a nosotros se paga directamente con la compañía y como las ingresamos directamente a la compañía entonces hay que pagarle a Tupperware para que nos mande el kit de inicio entonces no se preocupen que van a recibir recibo cuando pagan su kit de inicio no crean que no lo van a pagar a nosotras se les paga directamente a Tupperware pero reciben su recibo de lo que están pagando y también nosotros pues les mandamos ahí una captura de pantalla del número de pedido de su orden para que no piensen que porque luego a veces dicen ay como que le voy a dar la tarjeta a esta señora como le voy a dar no se preocupen que tenemos muchas chicas y lo importante es que pues tengan una tarjeta porque también cuando quieran hacer sus pedidos van a necesitar una tarjeta para pagarlo porque recuerden que Tupperware no fía y tenemos que pagar los pedidos para que nos los manden a la casa ya Fras Rosa dice que ella tiene su olla y le encanta cocinar en ella que padre Rosa chicas pues ya están aquí las papas doraditas así como nos gustan tipo garnachas ¿verdad? tipo garnachas tipo garnachas con mucho aceite pues esta es otra forma de prepararlas yo ya se las he hecho en el horno convencional en el horno microondas también pero ahorita las hice diferentes aquí aprovechando el tiempo y aprovechando que tenemos están muy padres porque miren están calientes ya se está terminando ya voy a destapar ahorita las lentejas porque miren no se les va a antojar a sus hijos así ay si con todo y casca ya hasta se desmoronan de lo que están cociditas wow regalemos con las orejas a los niños les gustan mucho las papas chicas y si se las ponen a hacer sus hijos en otra forma diferente es más divertido muy divertido que ustedes pues hagan sus recetas en casa y inviten a sus niños a que las que tienen niños pequeños invítenlos a que participen en la cocina porque no son peligrosos lo peligroso es ya el aceite y todo eso pero hay muchos productos que lo pueden hacer en sus casas como el desayuno fácil su niño lo puede aprender y lo puede hacer su huevito solo verdad entonces tu video se frisa no se estará descargando conectarle este yo creo que se frisa porque ya se está descargando sigue caliente chicas no puedo hacer nada tengo que es el tiempo tengo que esperar tenemos que esperar a que se baje lo caliente y voy a poner esto por este lado espero que nadie se lo coma ángel ahí lo voy a poner y entonces aquí chicas pues ya 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 está voy a ir preparando el plato donde voy a poner donde voy a poner yo aquí las lentejas donde tienes los platos son los aquí eso aquí atrás no tienes los platos ok bueno aquí tenías palitos pero no son de los de punta no ahí está chicas pues aquí voy a poner yo mis lentejas ya tengo mi cucharón quien ya tiene su cucharón de topperware Jessica Jessica lo tienes me lo traje porque miren fíjense como que pasa vamos a tener que esperar chicas no podemos abrirlo hasta que la válvula se baje ese es el que luego no saben hasta cuando ya pueden abrir la olla es hasta que la olla hasta que la válvula esté abajo ahorita todavía sigue arriba se tiene que bajar para saber que ya lo podemos abrir si no nos va a explotar en la cara y no queremos que vaya alguien a emergencias ok si ya casi 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 yo estoy segura que ya un minuto este iba a estar entonces vamos a seguir haciendo tiempo le faltan todavía 11 minutos a los chiles con cuántas personas se hace una demostración pues yo digo que unas 5 mínimo para que tengas oportunidad de de demostrarles a más personas la más oportunidad pero tú puedes invitar a 100, 2000 personas las que tú tengas ahí se puede hacer la demostración muñeca pero unas 5 con que tengas 5 chicas que seguras vayan allá a tu demostración vamos y te hago la demostración ok te lo dejo como reto muñeca ok otra cosa que les iba a decir chicas de que Mirna Nández allá dice que cuántas personas y otra cosa es que les iba a decir que de 10 personas que inviten solamente van a ir 3 algo que también aprendimos ahí en la capacitación de que de cada 10 personas que inviten solamente van a ir 3 entonces si quieres que vayan 5 pues tienes que invitar yo creo que a unas 15 personas más o menos Mirna para que vayan 5 de las 15 que invites ok sí chicas luego se ponen tristes cuando hacen sus fiestas pero en realidad es porque invitamos nada más a 5 y de esas 5 cuántas creen que van a ir según el promedio de que van a la fiesta va a ir una entonces inviten 15 para que vayan 5 inviten 20 para que vayan 6 inviten 30 para que vayan 10 ok entonces así es más o menos el promedio de las personas que van muchas personas posiblemente en ese momento no tienen no tienen tiempo pero este algunas veces si se va a poder ok así que no se desanimen chicas sigan este pues trabajando o luchando por sus sueños es la clave es la clave trabajar y resultar ya casi está toda la falta no lo puedo abrir chicas voy a hacer un truco que no debo de hacerlo en cámara pero ¿quién es? voy a mojarla tantito la olla no no puedo hacer hola Yolanda voy a esperar voy a esperar entonces porque no quiero hacerla tiene la cáscara de limón para que te quede quieto ¿qué? ¿me oye? de limón ¿pepino o limón? limón creo que llegó copel ahí está ¿quieres copel? ¡ah! la blanquía así ok chicas entonces como les estaba diciendo miren ahorita el niño aquí ya solito a ver ahí va ahí va este ok entonces estamos esperando a que se baje ya casi miren ya casi este se baja Yolanda anda sola ¿qué están haciendo chicas? estamos haciendo lentejas bueno de hecho ya están las lentejas un segundito chicas permítanme ¿hablo español? ok ok déjame la ayuda a ver chicas pues este ahí vamos chicas ahí vamos ahí vamos a ver si si se ve bien seguimos trabajando a ver si se ve chicas no sé cómo se ve el video de Jessy no estoy viendo los comentarios pero ya ya se bajó miren era lo que estaba esperando que ya se bajó aquí miren ya se bajó aquí la válvula estaba arriba no sé si les mostré anteriormente ahorita ya se bajó la válvula ya les voy a poner aquí ya la voy a poder abrir chicas siempre tienen que esperar a que se baje la válvula porque si no les digo puede ocurrir un accidente ahorita yo ya yo ahorita ya puedo levantar mi seguro antes no lo podemos hacer siempre esperar a que se baje la válvula vieron me tardé 5 minutos yo creo la voy a levantar y la voy a abrir así yo ya sé que no va a ocurrir ningún accidente yo ya la abrí chicas y como ya la abrí pues voy a poner mi este voy a abrirlo ya saben como siempre les digo la la tapa va hacia el lado contrario de nuestra cara ahí está ya ya la abrí ven que no pasó absolutamente nada no tengan miedo cocinar con estos productos y les quiero enseñar como quedan las lentejas ya bien cocinaditas miren que ricas miren que ricas pero yo le voy a dar vuelta porque pues está todo todo este miren nada más que delicia de verdad que queda súper delicioso eh le estoy dando vueltas porque vieron nada más la parte de arriba huelen hasta bien ricas las lentejas miren ahí está ahí están las lentejas así las alcancen a ver que está muy ricas las lentejas ay es que no la puedo puedo bajar pero miren que ricas miren que ricas miren que ricas miren que ricas lentejas ahora voy a servir yo mi plato aquí esta niña no tiene plato son dos topperware pero lo vamos a poner en este plato hermoso que me encontré ahí con tocino muy ricas hagan sus recetas chicas vieron que en media hora estuvieron estas deliciosas lentejitas vieron que en cuantos minutos media hora chicas media hora estuvieron las lentejas media hora poco no se les antoja yo le voy a poner aquí arribita se me ocurre ponerle tantito cilantro que tengo yo por aquí ya lo tengo yo en mi frixmar le voy a poner tantito cilantro como pueden ver un poquito más no se miran ok no se mira se mira muñeca dime si se ve muñeca dime si se ve porque estoy en dos cámaras en tres dime si se miran dale like si se miran chicas manden la solicitud de amistad si son amigas o no si no son amigas manden la solicitud de la persona que compartió el video para que más personas vean el video de la demostración compartanlo ahí si dicen que si se miran ok aquí están pues aquí están ya las lentejas chicas este no se vayan porque solamente faltan tres minutos para que estén los chiles a la mumia también que quiero que vean y ya nada más eso ya nos vamos a despedir pero este no se vayan por favor no se vayan porque ya casi terminamos si si ya ok gracias muñequita por decirnos siempre diganlo chicas porque nosotras como estamos acá concentradas en otra cosa puede ser que a veces no nos alcanzan a ver pero yo les estaba mostrando las como quedaron miren se les antojan si wow Samantha wow aplausos aplausos chicas corazones corazones chicas corazones ten angelito 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 mira angelito este chicas pues bien delicioso bien delicioso que está ahí dice mares partido que la saluden un saludo a mía 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 ya te quiero ver así ahí con la jarocha este haciendo tus demostraciones mía este practiquen las recetas chicas hagan sus videos de cocina mía este ya veo que estás otra vez volviendo si dejaste ahí como que unas vacaciones pero échale ganas échale ganas chicas todas las que ya están inscritas oye quiero hablar con Lili si ahorita que termine ahorita que termine el video hablas con ella porque ahorita estamos en una junta pero más al ratito ella va a estar hola hola Sonia a Sonia la estuve llamando 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 quería hablar con Sonia este a ver que ya pasamos a visitar ah ahí está también esta su chale ay su chale ando jalándole las orejas no es cierto este me da mucho gusto que se vuelvan otra vez a activar todas las chicas porque así tenemos varias aquí en Jacksonville este que luego tiene uno que estar ahí detrás de ellas y venirles a hacer el desayuno a su casa para que se no quiero decir nombres pero para que se pongan las pilas no quiero hablar mal de la gente chicas pero aquí tenemos unas varias que también este no quieren ya trabajar y les enseñamos les decimos todo lo que hay y vienen y se emocionan ok no estoy muy bien ay Sonia Sonia te mando un beso hermosa te mando un beso este ya casi estoy haciendo tiempo chicas pero si tienen preguntas háganlas háganlas por favor porque este es su momento es su momento de ahorita de decirles que dudas tienen si es respecto a la demostración verdad si quieren ya hablar en privado ahorita en un momento que nos desconectemos este vamos a poder hablar con todas las que están ahí mandando mensajes así que chicas pues si ya tienen alguna pregunta es el momento de contestarnos pues les agradecemos todas que estén ahí en el video esperemos les haya gustado la receta de las lentejas también pues la papa la papa se las voy a mostrar se las voy a mostrar aquí está la papa ahí con el espiralizador de Top Rue y pues aquí está Vanessa gracias por tu receta ahorita ya solamente esperamos esperamos los chiles este a la momia o los con la la tocineta ya no sé ni cómo se llaman a la tocineta y pues esperemos chicas que hayan aprendido con las preguntas de otras este vamos a estar trabajando muy duro para poderles seguir enseñando este pues todo lo que Top Rue tiene verdad para que tengan suficiente información y la puedan enseñar pues de aquel lado con sus chicas y pues esperemos vean nomás que rico saludo para Texas saludos hasta Texas saludos a las de Texas sí únanse a nuestro equipo las que no se han registrado regístrense a Top Rue que están esperando chicas solamente necesitan 39 dólares más taxes y ya con eso ustedes son este chicas Top Rue ya empiezan a cambiar su cocina ya para que tiren esos productos para que tiren toda la basura dice como podemos conseguir los mandiles están bonitos chicas este mandil como recién primero les dije este es nuevo estoy estrenando estoy estrenando y pues es Top Rue chicas no dice por ahí enfrente como todo pero se los quiero presumir que es Top Rue ok es Top Rue sí es Top Rue miren aquí está estoy muy contenta porque estoy estrenando ya llegaron aquí este el dueño de la casa que ya nos vamos que ya nos estamos haciendo mal este no chicas pues estamos muy contentas le hicimos lentejas le hicimos lentejas de comer al señor de la isla ya casi hasta un minuto chicas no se vayan no se vayan este porque ya casi nos invitó a la fiesta es que nos invitaron a una fiesta el próximo mes este ya estamos saliéndonos del tema pero estamos haciendo tiempo tienen otra duda este este lo compré directamente ahora que fui a Orlando chicas no hay ahorita en el libro pero no pero recuerden que si somos chicas Top Rue luego nos ponen promociones la otra vez pusieron un guante quien se ganó el guante también bien lindo chicas ahora lo vi en la tienda estaba en 40 dólares más taxis eso es bendito y nos lo ganamos gratis pero aparte ese guante en el reto estaba gratis y estaba no por 5 dólares pero aparte venían 3 3 accesorios utensilios de cocina entonces están muy buenos los retos cuando eres chica Top Rue gánenselo este pues desafortunadamente este no se los puedo yo yo vender porque lo compré con mucho amor para mí ok si yo también me compré uno chicas porque que creen ya vamos a estar haciendo muchas recetas y pues este Mandela estaba en la tiendita de Top Rue pero luego los ponen en los retos no y aparte ustedes si vayan en el jubile se lo van a poder comprar ahí también todas las chicas que vayan al jubile en agosto se la pueden comprar ok así que no se pierdan esa oportunidad de ir de aprovechar las invitaciones que nos hacen a Top Rue porque van a poder ir a esta tienda chicas donde compramos algunos productos que no están recetas Top Rue no hay un recetario a menos que te lo den así como cuando te lo hay veces que si puedes ganarte un recetario chicas pero en realidad estas recetas son de nosotras por eso si ustedes quieren una receta yo dice tú te la vas a poder comprar claro yo ya quiero andar con Suchel allá en Orlando nos vemos en agosto primero Dios ya quiero estar allá contigo compartiendo sabes que Suchel de hecho desde la otra vez te íbamos a decir que nos organizes una demostración y vamos y te visitamos hasta allá invita gente si no tienes un lugar lo podemos hacer en un McDonald's pero preferencia si alguien nos puede prestar su casa para ocupar su cocina y hacerles también una clase de cocina pues estaría fantástico que nos invite para irnos unas personas no es muy lejos si podemos manejar ajá podemos ir a visitarte Suchel hasta allá este aprovechen estas oportunidades de capacitación chicas porque aparte de ir a visitarlas a las que ya tienen su grupo como Suchel este podemos podemos este irles y darles sus reconocimientos y hacerles pues darle todo explicarles si tienen alguna duda o algo entonces organizalo dinos que días que cuando puede ser posible y con mucho gusto vamos y te visitamos y te damos esa 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 visita para estar ahí con todas tus chicas ok entonces Samantha también me parece que se hace receta si yo tengo mi canal de youtube chicas saben que es por eso que ahorita yo no estoy en vivo yo no estoy en vivo porque ya voy a estar grabando mis recetas y las voy a estar subiendo más a youtube entonces ahorita por eso no no este no estoy en vivo yo pero mi hermana siempre va a estar en vivo y a través de ella este te voy a estar compartiendo mis propios videos y conjunto con mi hermana ya están los chiles ya están los chiles y que si tienen alguna pregunta ya están los chiles chicas mirna nos está invitando a oklahoma vámonos vámonos junta tu grupo ahí en postea mucho mirna y te invita a las demostraciones ahí en oklahoma para que también este podamos ir a visitarte ahí en una junta en un cafecito o a ver que hacemos para conocernos porque pues ya saben que aquí hay chicas de todos los estados unidos y pues queremos queremos que el grupo siga creciendo y pues y pues aquí estamos verdad dándoles una clase de cocina para que también ustedes lo puedan practicar básicamente esa es la esa es la idea esa es la idea como se llama el canal de youtube ahorita lo voy a compartir en mi muro de samanta chicas para que ustedes entren a mi canal y lo puedan ver ahí ok miren chicas este lo voy a compartir también en el de mi hermana por si alguien lo quiere ver ahí tengo varias recetas que ustedes pueden usar ok les comentaba este pues ya está aquí la plancha micro pro este se llama vanessa flores tiene mi nombre este esta es la plancha micro pro chicas que ustedes este pueden que como vieron es la que usamos este yo voy a abrirlo estoy agarrando aquí una un este como se llama un agarrador un agarrador si así se dice está caliente no se cual es no se aguante es un agarrador pero lo voy a destapar para que vean ya saben como vamos a destapar hacia afuera que era súper delicioso chicas les hago de una vez su comentario que no son like ok no son like que hay de todas las cocinas miren que rico no se les la manta oh my gosh no son like chicas dice que vayan a Arkansas vamos a Arkansas invítenos ustedes invítenos mándenos mándenos ahí inbox mándenos su dirección chicas porque en un día de estos agarramos las maletas y nos vamos con todas ok que nos inviten así que su chel pues ya su chel ya sabe espero que se programe su chel el día que ella pueda mira aquí estamos aquí vinimos por una invitación bueno ya trae la invitación ya nada más que nos digan bien la hora ya nada más que nos diga el día y la hora y nos venimos a la fiesta que nos invitó el mismo sí entonces aquí está chicas aquí están los chiles a la tocineta ok aquí están los chiles chicas pues ya nos tenemos que ir porque este tenemos muchas muchas pendientes pero nada más no queríamos dejar de que los jueves les vamos a estar haciendo recetas ya está aquí la las las lentejas están aquí los chiles a la momia vieron también este la la ensaladita que hicimos bien rápido aquí muy rico un snack muy saludable para su familia y las papas las papas tornado chicas las papas tornado también todo esto lo hicimos ahorita en un ratito vieron cuánto yo llevo un minuto cuatro minutos una hora cuatro minutos tengo yo conectada así que chicas es bien poquito tiempo en bien poquito tiempo ustedes pueden cocinar su comida ok y aparte mi hermano flores dice primas saludo a la prima saludo a la prima entonces chicas pues muchas gracias por todo saludos a charlotte carolina oye donde viene su chile el sur o norte sur verdad bueno pues ahí todas las chicas de carolina el sur igual podemos reunirnos en un lugar estratégico o si su chile tiene otra otra cosa preparada porque su chile también ya es directora ok entonces nos vemos chicas hasta la próxima les mando muchos saludos buenas vibras pónganse a trabajar ya fra dice que si no importa que es del grupo milagros no no importa porque somos de la misma organización ok milagros somos somos primas podemos invitarlas somos primas somos primas somos de la misma organización mariposas ay déjenme les presumo porque ya tenemos playeras nuevas de aquí de la organización de libélulas libélulas tupperware ay aquí estoy aquí andamos aquí andamos dando lata mira déjenme ah son chicas tupperware y tienen tupperware que modele por favor la florida verdad el estado que nos representa nosotras chicas pero recuerden que todas somos estados unidos verdad porque pues somos chicas tupperware y de cualquier estado de estado si no se pueden registrar quedaron muy bonitas las playeras de Samantha tan hermosas son las primeras que hago chicas de mi organización y por ahí les van a estar llegando algunas de mis chicas que son de mi organización para que las que no son y que quieran una playera y si quieren unir a mi equipo pues ya saben bueno chicas pues ya ahora si las dejo nos vamos nos vemos chicas y si están invitadas aunque no sean de nuestro equipo ok adiós nos vemos